Buenas, Frank. No veas. Chavales, tengo un paquete. ¿Cómo le dejas que me mate, cabrón? Qué malo. Abajo. ¿Habéis alguna vez cómo se mata a un jugador? Vale, ahora que hacemos. Tiene un oro, eh. Viene, que viene, que viene, que viene. Espere, 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 vente, vente, vente. Vente, vente. Vente, vente. ¡Mira, mira, mira! ¡Nada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué ciego! ¡Qué ciego, eh! ¡Bum! ¡Vaya piano! ¡Vaya ciego! ¡Oh, tía! ¡Y vos lo! ¡Alguien y a su opinión patrocina! ¡¿Qué es eso, tío?! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya ciego! ¡Pues loco, te va ahí ciego! ¡Vaya ciego! ¡Vaya ciego! ¡Vaya ciego! ¡Vaya ciego! ¡Bum! ¡Ya está! ¡Qué grande! 2, 3, 4 venga niño rato... puta Je vuela vamos a arruinar la partida ¡Ahora! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Hola, hijo de puta! ¡Ya la han matado! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Latando, tratando! ¡Corre, derrame! ¡Estaban mis perros por ahí! Tenía hambre el lobo ¿Qué cojones? ¡Oh my god! ¡No me acuerdo que tenía que ver todo de brujo! ¡Joder! ¡A medio, a medio, a medio, a medio, a medio, a medio ¡Joder! ¡Joder! ¡Está arriba! ¡Va uno, va uno! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya la guarda! ¡Joder! 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 ¡Está cerrado! ¡Aguantad! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Lo tenéis! ¡Lo tenéis! ¡No lo matéis! ¡Nooo ¡Me voy a caer aquí en contra! ¡Lo voy a caer ahí en contra! ¡Vale! ¡Está cerrado! ¡Que, no regalía! ¡M?!" ¡Bate aquí en contra! ¡Aguantadadadadadadadadadadadadadadadadadadg lebenenazes24 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Iba a ser un campeón para la Antropia! ¡Mari, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lejadlo ahí! ¡Viva, coloca! ¡Lejadlo ahí! ¡Viva, va, va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!